Personas con enfermedades crónicas como los diabéticos e hipertensos suelen sufrir los efectos del calor, por lo que se deben evitar esas complicaciones, evitando el sol, entre otras medidas que dio a conocer el médico Alejandro Lagos y que deben ponerse en práctica. Como las cardiopatías y aquellos que tienen enfermedades de la piel también, ¿verdad? Entonces, en estas personas es donde la radiación o los rayos solares se ensañan, es decir, producen sus efectos más nocivos para la salud de estas personas. Ahora, ¿y cuál es la sintomatología que presenta una persona que se expone mucho a la radiación solar? Precisamente, ¿verdad? Una de ellas es la deshidratación, otra es el sobrecalentamiento del cuerpo humano, es decir, la hipertermia, aquellas que van por arriba de 38 grados centígrados o de 97, 96 Fahrenheit, ¿verdad? En estas personas que tienen altas temperaturas pueden, por esa habilidad que tienen algunas, algunas, ¿verdad? Comenzar a padecer de cefalea, dolor de cabeza, una sed intensa, una piel que se pone fría, un corazón que se pone taquicárdico, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, aunque esta frecuencia cardíaca es débil. También, ¿verdad? Podemos encontrar a personas que tienen mareos, que tienen estado nauseoso, que pueden llegar a vomitar, que pueden tener un síncope. Lagos indicó que también se pueden encontrar otros efectos secundarios. El calambre, esos calambres intensos, dolores musculares. Otro efecto adverso que produce la exposición al sol es precisamente la obnubilación, es decir, las personas se ponen como desorientadas por mucha exposición al sol. Y en el caso de las personas con enfermedades crónicas, como es la hipertensión y el azúcar, pues es de hecho que los hipertensos aumentan la presión, aumentan la presión arterial, es decir, se eleva. Y en los diabéticos, la misma deshidratación hace que también se suba el azúcar. El INETER informó que predominará para esta semana los días soleados, registrándose temperaturas a máximas de 37 grados en Occidente. Noticias 12, Darlene Tellez